Empecemos. Yo te guiaré. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Deja que lo haga yo. O puedes probar con Pan a misurratas de asfalto, pero luego tu conciencia tendrá que cargar con sus muertes. O acepta el trato de Arasaka, pero entonces lo que te pesará en la conciencia serás tú mismo. Creo que deberías ir tú con Rowe. Los dos juntos sois la mejor opción. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Johnny, te toca. Confío en ti. Toma el control, pero cuidadito con el cuerpo, ¿vale? Gracias, Uve. Nos sacaré de esta. Ya lo verás. Nos vemos en el otro lado. Hay cosas que nunca he peleado. Coge lo que quieras. Lo que tú digas. Bueno, ¿nos vemos en Mikoshi? Sí. Arasaka se interpone entre el emperador de Japón y la vana de un asesino. 2071. Oye, Weyland. Dime, tío. Eres un tío legal. Buena suerte, Silverman. El punto de acceso está delante de ti. Parece que tenía razón otra vez. Te dije que me ocupaba. Bueno, estamos en el final. Ahora todo depende de Alt. No. ¿Lo que? Alt? No interferiré en vuestros asuntos. Pero mientras Johnny tenga el control total, podrá hacer lo que desee. Sabes, Alt tiene algo de razón. Se te acaba la cuerda y a mí aún me queda. Oye, solo quiero ver nuestras opciones. Cálmate. Vamos a pensar un momento. ¿Qué hacemos? Como estoy condenado a palmar. Seguiremos el plan. Yo me piro. Tú te quedas. Te doy las llaves de mi cuerpo. Vale. Venga. Si te digo la verdad, no estoy listo para palmarla. ¿Qué pasa? Alt. ¿Qué hago? Entra en el pozo. El cuerpo de V será tuyo, mientras que V formará parte de mí. Cuando ya se ven el como a la parte de la derecha. Tome. La parte de la derecha. Dosись en la luz. Más emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.